El silencio de mi cuarto Que tu voz entrecortada me pedía placer Y la belleza de tus labios me hace volar Sentado sobre mi cama y vuelvo yo a pensar en ti Y el resuelto se repite una vez más Voy a empezar por ese beso que de tu boca de miel te rogué Y la ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Y encontrar en la noche eterna donde te voy a enseñar Las mil formas que yo tengo para amar Mujer En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas así Y no pude comprender Que solo soñé Que tu voz entrecortada me pedía placer Y la belleza de tus labios me hace volar Sentado sobre mi cama y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Hoy quizás por ese beso que de tu boca de miel te rogué Y la ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Y encontrar en la noche eterna donde te voy a enseñar Las mil formas que yo tengo para amar Mujer Escucha, mi cumbia suena así Wepa, 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 wepa Me estoy en bloque Mujer Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar. Hoy se encerra sola en su cuarto y a la hora de cenar. La cena se pide en su plato y a alguien las dejó llorar. Déjela que llore sola, déjela con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar a un amor cuando se va, se va. A su edad es tan común. Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar. Hoy se encerra sola en su cuarto y a la hora de cenar. La cena se pide en su plato y a alguien las dejó llorar. Déjela que llorar. Déjela que llore sola, déjela con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que llore sola, déjela con su pena. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar a un amor cuando se va, se va. Son las diez y ya sé que no vendrás. Y mi alma se desangra dulcemente. Y no, no quiero resignarme. Porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Si yo sé que a él no lo querés y reniegas cuando tienes que besarlo. Hoy caprillo no estás más a mi lado. ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo aquí te esperaré para poder devolverte tu alegría. Sin quedarse a llorar en mi cara a despertar. Tenerás mi calor y llorarás por mi amor. El café se ha enfriado de ti. Y por otro está mi rostro de la gente. Por un momento siento que me llamas pero no. Solo han sido mis ganas de querer oír tu voz. Si yo sé que a él no lo querés y reniegas cuando tienes que besarlo. Hoy caprillo no estás más a mi lado. ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo, aquí te esperaré, para poder devolverme tu alegría Si quedarse a llorar, y tratar a despertar, traerás mi calor, llorarás por mi amor Tú le toca a mí Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar, mañana Tú me vas y conmigo adiós, se van las horas del amor, amada Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu falta Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar Lejos de la habitación que Cupido llevó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós, mañana al despertar, a tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo, pero no te dirá, bellas frases de amor Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar Mañana Tú me vas y conmigo adiós, se van las horas del amor, amada Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu falta Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar Lejos de la habitación que Cupido llevó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós, mañana al despertar, a tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo, pero no te dirá, bellas frases de amor Música Yo sé que al escuchar esta canción llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó a ser mujer, yo te vi el primer beso Aunque ya no estés conmigo, sé que tú no me olvidarás Primer amor, quien no tuvo en la vida Primer amor, pasa el tiempo y no se olvida Primer amor, pasa el tiempo y no se olvida Sé que al escuchar esta canción llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó a ser mujer, yo te vi el primer beso Aunque ya no se olvida Aunque ya no estés conmigo, sé que tú no me olvidarás Primer amor, quien no tuvo en la vida Primer amor, pasa el tiempo y no se olvida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero yo decirte al oído lo que siento por ti Que te amo y que pienso con quien estarás Quien toca tu cuerpo en la madruga Por ti yo me muero en mi corazón Quiero ser yo el que te haga el amor Que te amo y que pienso con quien estarás Quien toca tu cuerpo en la madruga Por ti yo me muero en mi corazón Quiero ser yo el que te haga el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero yo decirte al oído lo que siento por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero yo decirte al oído lo que siento por ti Que te amo y que pienso con quien estarás Quien toca tu cuerpo en la madruga Por ti yo me muero en mi corazón Quiero ser yo el que te haga el amor Que te amo y que pienso con quien estarás Quien toca tu cuerpo en la madruga Por ti yo me muero en mi corazón Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Quiero ser yo el que te haga el amor Música Hoy vení, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro amor Como es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no me dio Pero mírame una vez más a los ojos Nada vale ya, querer volver atrás Más nuestro, ya terminó Música Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma En mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Música Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos se olvidó Música No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Música Sueños que son amor Son sueños que son valor Yo necesito saber Si quieres ser esperante Música Es bonito reír, amar y vivir, todo por ahí Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese aire Por ese aire Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es que te quiero, te quiero Y no se como olvidarte Ay como olvidarte Explícame Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi contigo maduré Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi contigo maduré Fui Fui Fuiste la única mujer Desde que entraste en mi contigo maduré Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi contigo maduré Es que te quiero, te quiero Y si no estás Y si no estás Solito aquí yo muero Es que te quiero, te quiero Y si no estás Me iré yo para el cielo Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi contigo maduré Explícame mi amor Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi contigo maduré Estoy muy triste Porque me dejaste solo aquí Siento tu querer Siento tu querer Siento tu querer Siento tu querer Te has luchado Sin darme ninguna explicación De por qué te vas Para hacerte mía Para hacerte mía Para hacerte mía Y entregarte mi querer Sin tu querer Sin tu querer Te has luchado Recordando los momentos Recordando los momentos Que contigo compartí Quisiera sostenerte a mi lado otra vez Para hacerte mía Y entregarte mi querer Música 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 Ha llegado ya el momento de decirte adiós Yo me siento muy triste de perder tu amor Sé que será muy difícil la vida sin ti Pero tendré que acostumbrarme si ya te perdí Música Me duele saber que te vas de aquí Y que nunca más volverás a mí No olvidaré tu gran amor Y aunque no estés vivirás en mi corazón No olvidaré tu gran amor Y aunque no estés vivirás en mi corazón Y aunque no estés vivirás en mi corazón No olvidaré tu gran amor Música 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 Y con todo respeto para los que están privados de su libertad Música Y con todo respeto para los que están privados de su libertad Música 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 Querida viejita Música 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 Estoy aquí llorando sus recuerdos Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no tendré sus manos entre mis manos A Dios le pido que calme mi dolor Música 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 Domingo a la tarde Hora de visitas En vez de mi madre En vez de mi madre Mi hermana llegó Música 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 Suplicando al cielo, cuídala Señor Y estoy aquí, llorando su recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no tendré sus manos entre mis manos A Dios le pido que calme mi dolor He cometido un error, voy a engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné, ese amor que está conmigo hoy Por haberme confiado desde un principio Todas mis verdades, han perdido su confianza en mi Pero no la deje de llamar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré con todo mi amor Pero no la deje de llamar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré con todo mi amor Pasan los meses y está Todavía despreciando No entiendo por qué Ella a mí me ha perdonado No será que me quiere Que me aceptó Y ahora le daré mi amor Hasta el fin Pero no la deje de llamar Aunque la he engañado Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré con todo mi amor Pero no la deje de llamar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré con todo mi amor Todo mi amor Y lo pagaré con todo mi amor Aquí llegó Mi ritmo sabrosón Y hay que bailarlo con mucho sabor Mi ritmo sabrosón La piba lo baila moviendo la cola con mucho sabor Aquí llegó Mi ritmo sabrosón Y hay que bailarlo con mucho sabor Mi ritmo sabrosón La piba lo baila moviendo la cola con mucho sabor Todas las pibas se ponen a meñar Moviendo la cola pa'lante y pa'atrás Todas las pibas se ponen a meñar Moviendo la cola pa'lante y pa'atrás Pa'lante y pa'atrás Pa'lante y pa'atrás Mi ritmo, mi ritmo sabrosón La piba lo baila con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón La piba lo baila con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón La piba lo baila con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón La piba lo baila con mucho sabor Aquí llegó Mi ritmo sabrosón y hay que bailarlo con mucho sabor Mi ritmo sabrosón, las pibas lo bailan moviendo la cola con mucho sabor Aquí llegó Mi ritmo sabrosón y hay que bailarlo con mucho sabor Mi ritmo sabrosón, las pibas lo bailan moviendo la cola con mucho sabor Todas las pibas se ponen a meñar, moviendo la cola pa'lante y pa' atrás Todas las pibas se ponen a meñar, moviendo la cola pa'lante y pa' atrás Mi ritmo, mi ritmo sabrosón, las pibas lo bailan con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón, las pibas lo bailan con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón, la tiba lo baila con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón, la tiba lo baila con mucho sabor